¿Por qué vinimos aquí? No entiendo por qué. Que a la maldiga, Estambul. Está bien, está bien. ¿De qué serviría? Si me dieran todo el oro del mundo, ¿de qué serviría? Madre, por favor, no hagas esto. Dime si acaso todo el oro del mundo traería a tu padre de vuelta. Yo amaba tanto a tu padre. Y nunca pude decirlo. Nunca pude decirlo. No me atrevía. ¿En dónde estabas? Fui con la policía a denunciar el robo. ¿Qué es lo que dicen? Lo mismo que le dijeron a mi padre. Sin testigos, no hay caso. ¡Maldición! ¿Por qué? ¿Por qué vinimos a Estambul? ¡Todo es mi culpa! ¡Mamá! 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 ¡Yo voy a culparle! ¡No! No es de nadie. La culpa no es de nadie. ¿Entonces de quién? ¿Qué quieres decir con eso? De nadie, hermano. Mírame, Emir. ¿De quién es la culpa? ¡Vamos, dime! ¡Emir, mírame! ¿Tú sabes algo? ¡Yijit, tranquilo! ¿Qué es lo que sabes? ¿Es Namik? ¡Yijit, cálmate! ¡Es Namik, dime! ¡Mira! ¡Hay leyes en este país, ¿está bien? Nadie se sale con la suya en un crimen. ¡Cálmate! ¡Todo es mi culpa! ¡Todo es mi culpa! ¡Todo es mi culpa! ¡Todo es mi culpa! ¡ ¿En dónde está ese bastardo? ¿Quién? ¿En dónde está? ¿Quién? ¿Quién puede ser tu esposo Namik? ¿Dónde está? No lo sé Mira, no te hagas la tonta ¿En dónde está Namik? No puedo saberlo Es mi maleta También estoy huyendo ¿Adónde? ¿Adónde? Se fue este día Se fue este día Mira, Jinji, todo es culpa de Sadula Escucha Él nos metió en esto Así que Namik nos responderá Hicieron un trato y luego Namik se quiso salir Pero Sadula no lo dejó No lo dejó hacer ¿Qué? Sadula vendió La propiedad de tu padre Y luego hizo que les robaran Y luego amenazó a tu padre Ahora Sadula tiene todo el oro Que le debían Quiere que le devuelvan su casa No lo dejó ¡Sadula! ¿En dónde está tu padre? Él fue a mostrar una casa ¿A dónde? Él Dame una dirección ¿Dónde? Tres calles arriba Número 78 ¿Yíjil? 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 CC por Antarctica Films Argentina